Bueno, ya estamos enlazados con, no hay otra manera de cómo decirlo, con la histórica Lupi Godínez, que nos hace favor de acompañarnos en estos programas especiales de cierre de año, pues para hablar de lo que ha sido un 2023 espectacular para la hidrocálida residente de Canadá. Lupi, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, estoy muy bien, muy contenta, ¿cómo estás tú? Oye, cuéntanos a quién tienes atrás, porque en la última pelea decías, yo ya me quiero regresar a mi casa con mi perro, así que preséntanos a tu perrito que anda por ahí atrás. Este es Freddy, es de Taiwán, es Rescue, lo rescaté, bueno, se lo trajeron acá a Canadá y pues ya lo escogí, ¿no? Lo vi, me enamoré de él, lleva para cuatro años y pues muy buen perrito. Bueno, ya entendimos por qué te querías regresar a casa después de la última pelea. A ver, Lupi, vamos a dar un repaso a este, pues, 2023 espectacular, el histórico, la única mujer en la historia del UFC en ganar cuatro peleas en un año de calendario, es decir, de enero a diciembre, y aparte lo hiciste en un tiempo súper reducido, ¿no?, de abril a noviembre. La primera vez que nos vimos en el año nos vimos en Miami, pude ir solo a las peleas, pero me decías en la conferencia de prensa posterior, dice, mira, yo quería hacer cambios después de lo que pasó en agosto de 2022, hice algunos, no todos los que quería. Llegaste a esa pelea de abril, una muy buena victoria, Lupi, con algunos cambios en el equipo. ¿Cómo fue esa primera pelea? Pues después de una noche complicada en agosto y en San Diego en 2022. Sí, mira, es complicado a veces cuando no tienes un campamento completo, si se podría decir así, y más que nada completo por el nivel de, pues, el nivel de partners que se necesita tener para poder, pues, sacar las peleas bien y, pues, para una sentirse bien con, bien preparada, ¿no?, para cuando estás ahí, y ahí fue cuando peleé contra... Contra Cintia Calvillo. Ah, Cintia Calvillo, perdón, esa fue nota. Cintia Calvillo. Y sí, o sea, la experiencia que Angela Hills y Cintia Calvillo me enseñaron, dije, o sea, yo dije, es que tengo que hacer un cambio para poder, para poder brincar a un siguiente nivel, ¿no?, porque si bien me pude haber quedado en mi confort, en mi confort, ¿no?, de, de, en el gimnasio, este, no, no, no regresar a México, así, pues, ocho semanas es, es algo intenso, este, mi familia está aquí, mi perro está aquí, como lo dices, entonces, pues, claro, es difícil hacer un cambio así, pero, pero cuando estás en esta carrera, es una ventana bien chiquita, que, o la aprovechas y haces todo lo que tiene que ser necesario para, para poder, pues, salir adelante, ganar, este, ser, ser una campeona, este, o sea, llegar a tus metas, ¿no?, entonces, pues, yo decidí, pues, tengo que hacer los cambios y, y fue como, pues, dije, pues, ni modo, ¿no?, y aparte, pues, Lobo y Jim, la verdad, me han abierto las puertas desde el primer día que llegué ahí, solamente para entrenar, yo, fui a ir como dos o tres veces antes de hacer el cambio, y yo desde la primera vez, desde la primera semana que estaba ahí, yo dije, ¿saben qué?, yo tengo que estar en este gimnasio, pero como todos sabemos, todos los cambios necesitan tiempo, y, pues, yo también, igual, y yo como, como atleta y como chava, o sea, como humano, todavía igual estaba muy chava, muy nueva, muy verde, podría hacer eso, que no pude dar el paso, así como que, ah, ya, ya me voy mañana, ¿no?, entonces, creo que muchas experiencias que han pasado en mi vida y así me han enseñado a, no, o sea, tienes que tomar la decisión y para poder salir adelante, o, o, o te vas a quedar estancada, o no lo vas a lograr, ¿no?, entonces es una de mis, de mis miedos, no salir adelante, o, o quedarme estancada, sino que a mí, a mí me gusta estar cambiando, me gusta estar evolucionando, me gusta estar viendo los cambios físicamente, y, pues, claro, en la jaula, y, y más importante que nada, ¿cómo me siento yo?, ¿no?, o sea, cómo te sientes tú cuando estás entrenando en la five-way, cuando te vas a subir a la jaula, y eso, pues, si, si has hecho todo, todo el cien y pierdes, no sé, cien, o sea, es como, bueno, yo hice todo, simplemente me ganó porque es mejor que yo, no por, ay, es que, es que no tengo lo que se necesita para, para poder, porque, pues, no te puedo hacer los cambios, o no quiero hacer los cambios que se necesitan, ¿no?, entonces, pues, sí, ha sido algo maravilloso que me ha pasado, que, que, pues, ahora formo parte de este gimnasio, y la verdad que me ha cambiado la vida, y, pues, mi carrera. Tuviste como otro camp a intermedio, porque te ofrecieron rápido la pelea con Emily Ducot, la primera, la de Cintia, fue el 8 de abril, la otra fue el 20 de mayo, que también te llevaste la victoria por decisión, y de ahí, pues, ya el camp para noche UFC, sí, ¿no?, ya las ocho semanas en Guadalajara, y como tú bien lo dices, pues, tú, mexicana, después mudándote, residiendo ahora en Canadá desde hace varios años, pero, pues, también cuando regresas a Guadalajara a hacer ese campamento de las ocho semanas, como dices, a veces al público se le olvida, pues, que los peleadores y las peleadoras son humanas, ¿verdad?, y, y llegas en realidad como migrante a Guadalajara, ¿no?, sí conoces a Alexa, sí conoces a Pancho, pero todos están concentrados, están ahí en equipo, ayudó por ahí un poquito, y te lo pregunto yo, porque, por ejemplo, mi padre fue migrante, mis dos hermanos son migrantes, ayudó un poquito que estuvieran a lo mejor Diego o Alessandro, ¿no?, dos personas que tienen ya un tiempo en México, pero que son migrantes, que saben lo que es estar tiempo alejado en casa, que saben exactamente lo que es un atleta de alto desempeño, lo que necesitas, etcétera, etcétera, eso también ayudó un poquito, pues, ocho semanas complicadas, ¿no?, para hacer este campamento para septiembre. Sí, claro, o sea, hay muchas, este, hay, hay, tenemos a otra peruana ahí en el gimnasio que lleva en México, me parece que seis meses más o menos, peleó, en, pelea en LFA, y sí, o sea, como tú lo dices, Diego, Alessandro, son otros, ¿no?, que han estado fuera de su país y, pues, entrenando y siguiendo sus sueños, y, y sí, este, sí ayuda, ¿no?, porque, pues, nos entendemos y todos, pues, estamos pasando por, por situaciones similares, pero en sí, cuando yo llego a México, yo no me siento como inmigrante, sino, yo en verdad siento que ahí es mi casa, ahí, ahí es donde yo tengo que estar, solamente que, por cuestiones de la vida, mi familia y todo, pues, nos tuvimos que venir para Canadá y, pues, pasa y que, que, pues, el humano se acopla y, pues, haces tu vida en, pues, donde sea, ¿no?, y, pues, pasó que llegué aquí cuando tenía casi quince años y, pues, haces tu vida, ¿no?, aprendes a vivir con, pues, con una nueva cultura, un nuevo idioma, un nuevo país y, pues, sí, así ha sido, pero México para mí es como, o sea, guau, para mí es mi casa siempre. ¿Cómo fue la experiencia de estas, de estas ocho semanas de entrenamiento? Lupi, Diego siempre habla de, de lo duro, de lo exigente que puede ser Francisco, un entrenador justo, me dice él, pero, pero duro, sabe lo que quiere, sabe lo que necesita de ti, sabe lo que te pide, sabes tú desde el primer día cómo van a ser los entrenamientos, el enfoque que se necesita ahí en Lobo Gym y más con ese doble propósito, ¿no?, porque peleaban tanto tú como Alexa en la cartelera, ¿no?, siempre es padre hacer ese campamento con alguien, sobre todo tú con una amiga como Alexa, ¿cómo fue ya esas ocho semanas, pues, ahora sí que a la orden de, de Francisco Grasso, antes de esa pelea el dieciséis de septiembre? Sí, no, fue muy intenso, la verdad, o sea, ella peleando por el cinturón y, pues, yo, mi, mi primer campamento lleno con ellos, entonces, sí, fue para mí, fue algo, obviamente no fue fácil, pero te voy a decir que fue imposible porque Pancho tiene un don que, que, no sé cómo le hace, pero, pero te hace, o sea, que cambies, que veas los cambios y te motiva, entonces, y pues, obviamente, para eso el peleador tiene que estar motivado, el peleador tiene que querer, ¿no? Entonces, sí, es, es, es exigente si te ve flojoleándote y así, si te va, o sea, te, te lo dice en tu cara, ¿no? Y, pues, además, pasa algo muy padre, ¿no? Porque te siempre tienes que estar, o sea, en, en, en el punto, ¿no? Porque en sí, cuando me llegas a una pelea, no sabes si vas a estar al, al cien, al ochenta, al setenta, porque, pues, cosas pasan, ¿no? Somos humanos, como tú lo dices, entonces, que, que hay veces que no podemos llegar al cien, pero gracias a, a los entrenamientos que, que nos, que nos ofrecen, y, y gracias a, o sea, al equipo, pues, porque en sí somos un equipo y una familia muy unida, y, 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 o sea, y uno pelea y todos están ahí, ¿no? Todos estamos ayudando a esa persona a, a que, a que se logre, ¿no? Y, y, pues, sí, se me hace muy padre, es, es un campamento muy, muy especial, es, ellos son muy especial para mí. ¿Qué otros consejos, Lupi, aparte del tema deportivo, te da Pancho, te da Alexa, porque a lo mejor, pues, el que es medio fan reciente, a lo mejor, de la MMA, pues, bueno, ya vio a Alexa, a Irene y a Pancho, pues, ya en el UFC, ya haciendo estelares, ya buscando peleas de campeonato, pues, que tenemos mucho tiempo cubriéndolos o siguiéndolos, pues, los vimos, pues, cuando luego era un gimnasio de box, cuando de pronto empezó a hacer MMA Alexa, toda la travesía que tuvieron invicta, pues, es un gimnasio que la ha sufrido, que ha batallado, que ha crecido, que poco a poco ha tomado esos pasos gigantes que el MMA mexicano en diferentes lugares ha tomado, pero hoy tienen toda esa experiencia que, yo siempre veo a Pancho y Pancho, siempre tiene ese, pues, ese humor y esa emoción de pasarle toda esa experiencia a todos sus pupilos. Fuera del tema deportivo, ahora que estás en UFC, ahora que tienes esta carrera, pues, ya medio larga dentro de la promotora, ¿qué otros consejos no deportivos te dan por ahí? Este, bueno, nos enseña mucho, ¿cómo te puedo explicar? Siempre tenemos que estar fuertes, ¿no? O sea, no importa dentro de la jaula, pero ya no hablando de lo deportivo, sino que en tu vida diaria siempre tener como una mentalidad fuerte, ¿no? Porque, pues, así es, ¿no? La vida es dura y él siempre nos pone en la cabeza que siempre tenemos que estar firmes y duros a todo momento, atentos a todo momento, ¿no? No te puedes quedar quieto ni dormido en ningún momento porque te lleva la que te lleva. Entonces, este, sí, la verdad que sí nos da nuestras vidas, nuestras lecciones, lecciones, lecciones de vida, y se me hace muy padre porque, pues, en sí, estamos, o sea, desde que yo que tengo treinta lecciones también, Irene treinta y tantos, y así, que ya somos como más, ya los viejos, diciéndolo así, también hay mucho chavito que son, o sea, de quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, que tal vez no tienen como una trayectoria, o sea, no tienen la trayectoria muy larga y así, entonces siempre tener a alguien como como Francisco ayuda muchísimo, ¿no? Porque en sí, pues, les ayudas como a ver un poquito más de, un poquito más allá de lo que ellos pueden ver, nada más, me doy, no sé si me, me entiendes. No, exactamente, ¿no? Es que es justamente eso, a lo mejor lo que necesita el peleador, ¿no? Que alguien le aconseje pues que puede venir, alguien que, sobre todo que estás, estando con Alexia y compañero, pues estás alguien que, que ya estuvo en tu lugar, ¿no? Que ya estuvo escalando, que ya estuvo ganando, que ya tuvo su hype, como lo tienes tú ahorita, y, y de pronto pueden venir esos consejos. ¿Cómo fue, Lupe, la noche del dieciséis de septiembre, no? Una noche, pues, impresionante para todo el MMA mexicano que se ha enfocado en la cartelada completa del UFC para el mercado, y tú, pues, llevándote una victoria espectacular, ¿no? Terminando, sometiendo y por Matalero en el segundo asalto, llevándote un bono de desempeño, ¿se vio todo lo de ese primer campamento de Lobos se vio esa noche del dieciséis de septiembre, no? Sí, sí, la verdad que sí, o sea, como lo planeamos, salió, el, el game plan que teníamos fue tal y como salió, y, y sí, o sea, yo les dije, yo me gustaría terminar esta pelea, ¿no? Y, y, y Diego, pues, se puso conmigo también, y con Alexa, y trabajamos todos los días, y, y tenemos videos donde estamos haciendo lo que, lo que pasó en la pelea, entonces se me hace algo muy padre, ¿no? Que, y no solamente Pancho, y no solamente Diego, y no solamente Alexa, pero tenemos muchísimas personas ahí en el gimnasio que nos echan la mano muchísimo, tanto como a mí, tanto como Alexa, tanto como Irene, o sea, por eso te digo que cuando pelea uno, peleamos todos, o sea, el, el, la forma en que nos apoyamos es, wow, a mí se me hace impresionante, y la, o sea, por eso, la primera vez que llegué yo ahí, nunca se me va a olvidar esto, pero, este, se fue la luz, estaba lloviendo bien fuerte, se fue la luz, ahí fue donde me enamoré, y, y no pararon de entrenar, o sea, estaba oscuro, y como muchas, muchas personas manejan moto allá, entonces pusieron las motos contra el gimnasio con las luces prendidas, y así seguimos entrenando, ¿no? Entonces, ahí, simplemente con eso a mí me dijeron muchísimas cosas, ¿no? Aquí se vienen a trabajar con luz o sin luz, o como sea, ¿no? Y, y la verdad, se me, ahí me enamoré, dije, ya, aquí estoy. Pues es que hay lobos, son como somos en México, ¿no? No, no, no nos rajamos, no hay, no se rajan, no hay luz, trabajamos, no hay agua, trabajamos, no hay esto, trabajamos, ¿no? Sí, exactamente, y, y sí, se me hizo súper padre, y, por ejemplo, esa fue mi, esa fue mi primera vez yendo a México, después de, no sé cuántos años, catorce, tres, trece, catorce años que no he ido a México, entonces, pues sí, fue muy padre ver eso, ¿no? O sea, otra vez, ay, pues sí, no, es, muchas cosas se me volvieron otra vez, o sea, de, de la cultura y de cómo somos como mexicanos, ¿no? Y, y sí, me, me, la verdad que ha sido muy bonito. Hablando de, de tu última pelea del año, Lupi, esta pelea ya del récord, primero, a ver, qué honor que te hayan elegido por una carterera como esta, ¿no? Hay dos grandes cartereras del año, International Fight Week a mediados de año, y la visito anual, desde UFC 205, eh, al Madison Square Garden, y aparte, ya van a tres de Lobo, Brazilian Warriors, vas al, vas tú, va Alessandro, eh, va Diego, ¿qué sentiste cuando te dijeron, oye, tenemos pelea, va a ser en noviembre, y va a ser en el Madison Square Garden, con de, yo creo que a todos se nos pone chinita la piel, ¿no? Sí, claro, y, y, o sea, yo apenas llevaba aquí un día, y me hablaron, o sea, llegué a mi casa, ni siquiera había desempacado, ¿no? De hecho, fui a recoger un paquete al, aquí al, aquí a Washington, y, y de regreso fue cuando me entró la llamada, y fue así, fue Jason House, mi manager, y fue ahí que, no, pues mía, están ofreciendo esta pelea, y yo así de que ahorita se acabo de llegar, ¿no? Y ya me dijo, no, pues es, contratábate, creo que es buena pelea, por esto, por el otro, por el otro, en, y es en, en Madison Square, Square Garden, y en, y en Nueva York, todo, todo eso, entonces, pues dije, no, pues, pues yo creo que sí, y ya, así fue, obviamente, pues, quién no quiere pelear ahí, ¿no? Y, y ya, busqué el ticket y me regresé a México. Una pelea dura, Lupi, pero bueno, te llevas la victoria, te mete más en los rankings, ahorita platicamos de lo que sigue, pero, sobre todo, te ponen ese récord, ¿no? Nosotros ya desde hace mucho tiempo te llamamos, eh, con cariño, la Cabo Eserroni, la Nil Magni, la que siempre dice que sí, la que levanta la mano, pero, eh, la verdad, te has puesto a pensar en sus últimas semanas, después de la pelea en noviembre, eh, aquí en el Madison Square Garden, lo que significó haber peleado, pues, no solo cuatro veces en un año, el récord, habla de un año calendario, ¿no? Pero fue de abril a noviembre, haber peleado las cuatro veces, haber crecido tanto, te lo digo yo, de ver las peleas, lo que has crecido en una, en cada una de las cuatro peleas, ha sido marcado, eh, en la Lupe que se subió en abril contra Cintia Calvillo, definitivamente no es la Lupe que subió contra Tabata Ricci, eh, el mes de noviembre, y haberte llevado estas cuatro victorias, Lupe, que te tienen, pues, digo, no hay que contar, como dicen, ¿no? No hay que contar los huevos antes de que, de que salgan los polluelos, pero, pues, te acerca mucho a, tal vez, tres peleas, por ahí levantar la mano para una oportunidad de cinturón, ¿no? Sí, claro, o sea, ahorita vamos poco a poquito, ¿no? Yo sigo con, con la mente, pues, clara que es a donde quiero ir y a donde vamos, pero como tú lo dices, todavía faltan dos o tres peleas, ¿no? Este año para poder, pues, llegar ahí al, al cinturón, y mira, vamos a ver el, el siguiente, el siguiente, la siguiente pelea, vamos a ganar esta, vamos a entrenar para ella, y cada pelea va a ser como la, o sea, la, la, la pelea, la pelea más importante, ¿no? Porque esto ya, ya, este, pues, ya es más, como se dice, pues, súper más importante, ¿no? En mi carrera que está marcando, pues, para llegar al, al cinturón. ¿Cómo se siente, Lupi, en la arena, en redes, en todos lados? Pues, el amor de la afición, y ya no solo de la afición mexicana, o de la afición canadiense, ¿no? Ya hay, realmente eres un, como le decimos, una fan favorite en todos lados, ¿no? Muy para, yo lo equiparo mucho a lo de Diego, ¿no? Donde, pues, a lo mejor la gente de México, de sus, de sus países, de sus ciudades, los conocían, y hoy veo que, la verdad es que es una afición general del UFC, que ve a Lupi Godínez en la cartelera y dice, tengo que ver la cartelera porque pelea a Lupi, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú? Pues, ya después de estos años de carrera en el UFC. Sí, pues, la verdad es muy bonito, o sea, se ha trabajado muy fuerte, muy duro para, pues, llegar a este nivel, ¿no? Primero fue, pues, para hacer profesional, ¿no? Y después trabajar bien duro y para entrar a la UFC. Luego, trabajar bien duro para poder mantenerte en la UFC, ¿no? Y, pues, el, el trabajo duro sigue, ¿no? Y, pero, pues, claro, teniendo estas personas que te mandan mensajes, que te comentan, que te saludan en la calle, que te, que te dicen cosas, o sea, bonitas, ¿no? O sea, obviamente que eso, pues, siempre ayuda, ¿no? Cuando peleas, escuchar a la gente gritar, decirte un nombre, este, echarte porras, pues, claro que, 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 que te prende, ¿no? Y, pues, es algo muy padre que, pues, la verdad los, los, se los agradezco mucho, pues. Tuviste la oportunidad ahora en la pelea de Nueva York que estuviera tu hermana en la esquina, ¿cómo fue tenerla esa noche por allá? Ay, fue súper, súper padre, la verdad que me divertí muchísimo, o sea, tenerla y yo nos llevamos súper bien, o sea, toda mi familia somos muy unida, este, nos llevamos súper bien, ella, pues, ayudándome todo, ella es atleta también, entonces, pues, sabe más o menos lo que, lo que yo necesitaba, me conoce perfectamente, si tengo la cara así, quiere decir que tengo sed, si tengo la cara acá, es que, no, tengo que ir al baño, entonces ella, ve al baño, o, toma agua, ten, aquí está el agua, ¿no? Entonces, pues, tenerla ahí estuvo, o sea, estuvo súper padre, luchadora, sabíamos que Richie, si yo llegaba muy hacia el frente, ella iba a derribar, entonces, ella lo veía clarito cuando ella iba a derribar y me decía, ¿no? Te va a tirar o, o lista, X, ¿no? Y, pues, ahí estaba, y exactamente cada vez que me decía, te va de arriba, yo ya estaba lista para, para, para defender y, y, pues, tenerla ahí para calentar o para el fight week, para moverme un poco con ella, la verdad que me, me encantó, fue, fue algo muy padre, y, pues, obviamente, la experiencia que ella tuvo, ¿no? Verle su cara tan contenta y, pues, o sea, verla en las fotos, la verdad me, me alegra mucho. Oye, se viene un 2024, pues, espectacular para las tres, ¿no? Ojalá así sea, en Claro Sports tenemos derecho en exclusiva de los Juegos Olímpicos de verano y de los calificadores de lucha también, ¿no? Y, y si yo tengo suerte, pues, narraré lucha olímpica por tercera vez en mi carrera, me daría muchísimo gusto narrar tanto a Ana como a Carla, ¿no? Ojalá que, que en marzo, cuando sea el calificatorio, puedan ser, tener su lugar allá en París, pero, ¿qué dicen tus papás, Lupi? Porque, a ver, tú, peleadora del UFC, campeona del UFC, una de tus hermanas, campeona sub-23 mundial, la otra, dos medallas de campeonato mundial de lucha, que para mí son de las más difíciles del mundo, ¿qué dice tu familia de, de tres, porque los células, lo son las tres, tres superatletas que tienen ustedes? Sí, pues, imagínate, ¿no? O sea, mi papá se sorprende cada vez, ¿no? Ok, ahora esto, y la digo, wow, y no, y ahora esto, y ahora Carla hizo esto, y yo estoy haciendo esto, ¿no? Pues, obviamente, súper orgulloso, obviamente dicen que no los dejamos descansar, ¿no? Porque se la pasan nerviosos cada vez que, pues, yo peleo o mis hermanas compiten, ¿no? O sea, pero, la verdad, nos apoyan muchísimo y, y, y sí, gracias a ellos, pues, es, podemos hacer esto, ¿no? O sea, más fácil, porque, pues, en sí, ser atleta, especialmente en la lucha olímpica, pues, son amateurs, ¿no? Entonces, pues, no generan mucho dinero y así, entonces, pues, ellos apoyan muchísimo, ¿no? Y, y yo ya no vivo con ellos, pero me ayudan muchísimo a, a cuidar a, a mi bebé cuando, cuando me tengo que ir a México, entonces, este, pues, sí, está, está padre, ¿no? Tenemos una dinámica muy padre. Mira, lo decimos de los atletas en México, ojalá sea así igual en Canadá, de las medallas no se come, entonces, ojalá el gobierno de Canadá se ponga las pilas y de ahí un poquito más de apoyo y ojalá, ojalá podamos tener a Carla y Ana, pues, en la pantalla de declarar los Juegos Olímpicos de verano de París. Para ir cerrando, Lupi, pues, parece que todo está puesto para tu siguiente combate, sería un combate muy importante, un brinco alto en el ranking, con un rival que yo respeto mucho, que me gusta mucho el estilo de pelea de Vigna Janjirova, una pelea dura, pero una pelea, pues, que te da exactamente eso, no lo pienso en cinco lugares del ranking, los que está ahí arriba de ti, y a mí lo que me refleja es que el UFC te tiene confianza de que puedes estar en esa parte del ranking y por eso, ok, perfecto, tiene momento, tiene las victorias, hay que darle esta oportunidad a Altaurita, Lupi, ¿cómo te sientes con esa pelea? La verdad me siento muy contenta, creo que es un matcha muy bueno para mí, y pues nos están dando muchísimo notice, ¿no?, para la pelea, entonces se me hace súper bien y como tú lo dices, yo también creo que la UFC me tiene confianza para, pues, para ponerme en carteleras grandes o, pues, para ponerme retos como Vigna, ¿no? Creo que es una peleadora, pues, tiene muchísima experiencia, este, buena, eh, ha peleado, pues, la media división, no, entonces, o más, que media división, entonces, pues, pues, sí, la verdad que, pues, démosle con todo, ¿no?, la verdad, me gusta el matcha, estoy emocionada y, y pues, son cinco lugares arriba, ¿no?, y, pues, vamos a darle, ¿no?, o sea, ya con este equipo que tengo, la verdad, la que me pongan, la que me pongan, solo que me den un pesito para poderme irme y hacer mi camp, este, está genial, ¿no?, yo tengo lo que se necesita para, para poder, este, ganar. Oye, estás, eh, eh, consciente o mentalizada, porque a veces pasa, y yo se los digo, cuando están acostumbrados a pelear mucho como tú, en el punto en el que estás del ranking y de la división, pues, el tiempo entre peleas se va a alargar, ¿no?, en realidad, eh, tienes solo a diez peleadores en frente, tienes solo nueve opciones en frente, diez opciones en frente, eh, de pronto ya no vas a poder pelear cuatro veces en el año, porque, pues, tu pool de, de, de oponentes se reduce para bien, ¿no?, porque obviamente cada victoria te da una escalada más, pero, eh, ¿estás lista para que a lo mejor sea un año, pues, de dos peleas, tres peleas a lo mucho, eh, tal vez por la calidad de oponentes que tienes ya nada más enfrente de ti? Este, no. Por eso te pregunto, porque sé por dónde va. Sí, yo sé, ya me dijeron, mi manager, y ya me dijo, te vas a tener que aguantar porque van a haber más, o sea, más tiempo entre peleas, ¿no?, y yo así que chínguele, pero al mismo tiempo, pues, quiere decir que puedo mejorar más, ¿no?, porque, pues, voy a tener más tiempo para entrenar y, pues, para, para ponerme más fuerte, ¿no?, porque cada, cada corte de peso, cada campamento, quieras o no, el cuerpo lo siente, lo resiente, entonces, este, pues, sí, vamos, cada pelea, o sea, entre más tiempo pase, se supone que yo me tengo que ver mejor, porque tengo más tiempo para entrenar. Entonces, pues, va a ser padre, ¿no?, ver a, a, a Lupi, cómo va cambiando todavía mucho mejor cada vez, ¿no?, simplemente porque tengo más tiempo en, en enfocarme en, en mi, en mi, en mi juego, ¿no?, mi juego. Ya no, ya no va a ser Lupi 2.0, ya va a ser la 3.0 la que vamos a ver para esta carrerita hacia el cinturón. Una última pregunta, Lupi, ¿cuándo sale la fecha de tu pelea? Pues, sí, hubo, no te puedo mentir, algunas caritas tristes por aquí en México, todo se está listando para que el UFC, todavía no es oficial, pero que pudiera venir a la Ciudad de México de regreso el 24 de febrero. ¿A ti te dio un poquito de tristeza o te dio reacción que la pelea, pues, no sea la fecha que esperemos que sea el regreso del UFC a México? Sí, pues, obviamente, ¿no?, y yo, yo, yo dije, bueno, igual le voy a pelear en México, ¿no?, estaría a poca madre, pues, imagínate, ¿no?, pero al mismo tiempo simplemente estoy agradecida, porque en sí no me puedo poner a, a que me pongo triste, que por qué no me dan cuando yo quiera, pues, no, o sea, estoy muy agradecida por, por las peleas que me están dando, por el cariño que me están dando, por, por la confianza que, pues, UFC me está dando, ¿no?, entonces, o sea, lo que simplemente mi trabajo, sí, no problema, yo peleo, sí, no problema, yo peleo, sí, darte buenas peleas, ok, me explico, simplemente esto es no mi trabajo, ¿no?, sea en México, en donde sea, pues, yo les tengo que decir, pues, sí, no, o sea, ni, ni pregunto qué, por qué México, no, no, pues, no me voy a poner a, a, a exigirles, ¿no?, o sea, la verdad que me se han portado súper buenísima onda conmigo, la UFC, ¿no?, todos, y pues, mira, por algo están haciendo las cosas, por algo está sucediendo de esta manera, entonces, pues, no me gusta forzar nada, si, no me gusta forzar nada, la verdad, si no está pasando en, en, en febrero es por alguna razón, ¿no?, o sea, yo lo dejo así al universo y que, y que solito me lleguen las cosas, yo, no me gusta estar forzando y, o sea, obviamente, cuando, cuando antes de entrar a la UFC, yo sí, o sea, yo sí, que, que me besen a la UFC, y que me den pelea, y eso sí lo forcé, eso sí, pero ya ahorita, ya que estamos dentro, nos está yendo bien, ya simplemente dejo todo que fluya y que, y que vaya cayendo, ¿no?, porque es lo que he hecho, ya que entra la UFC, y todo, y todo ha salido bien, ¿no?, entonces, dejarlo fluir. Bueno, yo voy a levantar la petición para que si estás en Guadalajara haciendo camp, y si por ahí viene alguien de Lobo a pelear a la Ciudad de México, pues que te traigan de Guest Fighter, que te consientan, que te pongan en la arena para que veas las peleas, y sobre todo para que el público mexicano te pueda dar la recepción que te mereces y alistarte para la pelea de finales de marzo. Lupi, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, te lo digo yo personalmente, ha sido un verdadero gusto verte crecer, ha sido un verdadero gusto ver tus peleas, lo que hiciste en 2024 a mí todavía me tiene, no digo sorprendido, porque no es que no lo esperaba, pero me tiene, la verdad, pues feliz y emocionado por todo lo que pueda venir en los siguientes, en los siguientes años, te agradezco mucho tu tiempo, y pues si fue un espectacular 2023, que sea todavía un mejor 2024 para tu carrera. Muchas gracias.